No toca levantar mancuernos, toca levantar España y luego ya vamos a entrenar Buenos días Estoy 100% seguro que si Rayo McQueen existiera seríamos mazo de amigos Nos llevaríamos mazo mazo de bien Hola, 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 que dicen los chavales, que tal, como estáis Bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal Lo primero de todo, si no estás suscrito, bro, suscríbete un poquito Ya hemos pasado los 5100 suscriptores, muchas gracias a todos los que estáis ahí chavales y me veis De verdad, de locos, estamos desayunando, son las 8 de la mañana Hay que se enfoque, 8 de la mañana Me he despertado prontito, que hoy tenía que trabajar, tenía mucho curro Que por cierto, las plazas de asesorías están abiertas, ¿vale? Todo el que esté interesado en trabajar conmigo me puede mandar un mail a ropiniostrabajo.com Y ahí os paso toda la información, ¿ok? Y nada, en el vídeo de hoy, básicamente, de lo que vamos a hablar, de lo que veis en el título Os quiero contar un poco mi opinión sobre las redes sociales y el fitness Cómo las veo yo, cómo las enfoco No sé, curiosidades, cosas, me apetece hacer el vídeo y pues lo voy a hacer, ¿no? Pero antes de eso, nos vamos a ir a hacer cosas Vamos a cortarnos el pelo, que me he cambiado de peluquería y os quiero enseñar la peluquería nueva Me he cambiado de peluquería básicamente porque, bro, la última en la que fui Bueno, lo primero, el peluquero que me cortaba el pelo se fue de esa peluquería Que es un chaval, además de mi edad Que por cierto, si alguno es del pueblo de Illescas, ¿vale? No sé, a lo mejor veáis que en este vídeo, que sepáis Que tiene una cosa, se ha abierto una peluquería, chaval, se llama Jay Kutz Y, oye, si sois de allí, que sepáis que tenéis un peluquero de puta madre, ¿vale? Ojalá yo poder ir, pero es que me pillan muy, muy lejos, ¿vale? Pero bueno, lo dejo por aquí Eso, por un lado Y eso, que acabe hasta los huevos, tío, porque, hermano De estos días que tiene el mazo de cosas que hacer En plan, mazo, mazo de cosas que hacer Y vas con los timings ahí todos justos Loco, 50 minutos esperando a que me corten el pelo O sea, yo puedo entender que tengas un retraso de clientes por lo que sea Porque haya pasado lo que sea Pero, tío, coges la agenda del día, vas llamando Oye, ¿quieres cancelar la cita? Oye, que sepas que tienes 50 minutos Porque, tío, si lo sé, por ejemplo Me había llevado el móvil del curro Y habría estado ahí trabajando, ¿sabes? Pero no, tío, entonces, bueno A mí, o sea, soy una persona Puedo ser muy desastre en muchas cosas Pero soy hiper puntual Pero escúchame, cuando digo O sea, si a mí me dices que tengo que estar ahí 37 en Salamanca Estoy ahí 37 en Salamanca O sea, soy mega puntual Entonces, cuando la gente no es puntual conmigo Me cabrea, te flipas No, me cabrea tanto que me he ido de la peluquería Y ahora me he ido a otra Que se llama Delegant Os la enseñaré luego Pero vamos, estaba muy bien Me deja el pelo bastante guay Así que hoy toca un poco de cuidarse un poquito Cortamos el pelo Nos hacemos las cejas Nos vamos a comer a casa de mi abuela Que hace mucho que no la veo Y nos vamos a entrenar Y luego os cuento un poquito de las redes sociales ¿Eh? ¿O qué? Os pinta el vídeo, os renta Pues quédate y le das un like Vamos a desayunar Que literalmente es un batido Estoy preparando un día en mi dieta de definición ¿Vale? Y nada A por otro vídeo más Vuestros huevos Bueno gente Cejas hechas Me han ganado encima de la cita del peluquero Tío Porque estaban de obra Sería el que se me ha hecho Y estoy aquí En el centro de Madrid Y hay mazo de gente Porque claro, es verdad Son las fiestas del orgullo No me había acatado Mirad aquí Qué mono todo Así que nada Vámonos Por cierto Física update Luz del ascensor Es que estas camisetas Por cierto Tengo un vídeo donde os dejo De dónde son estas camisetas Os dejo por aquí arriba Y es la hostia Ir a verle Chavales No me ha dado tiempo Ni a grabar la comida Del hambre que tenía Tenía tanto hambre Que no me ha dado tiempo Estoy casi a mi abuela Y es que me ha sido llegar Comer Y es que tenía tanto hambre Que o sea Ni he ¿Quieres saludar? No te saco No te saco Hola ¿Qué tal estáis? Nada Muy rico todo Así que nada Vamos a echarnos un poquito de siesta Que me he levantado ya las 6 de la mañana Y luego nos vamos A la peluquería Y luego a entrenar Y luego a hablar Y luego hablamos Bueno chavales Pelos cortaditos Y cejas hechas De puta madre La peluquería se llama Delegant ¿Vale? Bueno Ahora os cuento Vale Lo que os decía Que es que antes había gente en la calle Y me da un poco vergüenza Y tampoco grababa En toda la peluquería Porque también digo Van a decir Este chaval ¿Qué cojones haces? ¿Sabes? Nada Eso Que la peluquería se llama Delegant Tío Os dejo por aquí su Instagram Me lo corta Un chico que se llama August ¿Vale? Y nada Pelos De las mejores peluquerías Que he ido Sin duda O sea Es que me lo dejan De puta madre Así que nada Eso Si soy de Madrid Pues que sepáis Que tenéis ahí Una peluquería De puta madre Creo que también están en Granada De hecho creo Que O sea La original es de Granada Y han montado una en Madrid No estoy seguro O sea Me estoy dando el pisto Pero bueno Después de estar todo el día Pa' aquí y pa' allá Me tomo un monster Encima se me ha olvidado El intra-entreno Loco Pero bueno No pasa nada Nos vamos a entrenar Torso Os enseño el entreno Y luego Hablamos un poquito De lo que os quiero contar Venga ¡Gracias! 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 Hola gente ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno No me dio tiempo Lo último día A terminar de grabar Todo el vídeo Como veis Estamos en otro sitio distinto Estamos en Mallorca ¿Vale? Y nada Nada O sea Rápido En plan Contaros un poco Que quería hacer este vídeo Un poco Uno ¿Cómo enfoco yo? ¿O cómo quiero enfocar yo Mis redes sociales? ¿Cómo quiero crecer Y seguir progresando en esto? Y un poco Pues un poco Opinión de cada una de ellas ¿Vale? Yo soy una persona Que en las redes sociales Le gustan mucho ¿Vale? Pero también creo Que hay que tener un poco de cuidado Porque a mí también Por ejemplo Me han agobiado Que flipas En plan De O sea No puede influir Tío Mi estado de ánimo Por subir un post A Instagram Y que no tenga los likes Que yo considere Que tiene Que tener ¿Sabes lo que os quiero decir? O sea Por ejemplo Estos últimos posts De Instagram Por ejemplo Han bajado De número de likes Y yo no puedo dejar Que eso Influya en cómo estoy Anímicamente Cómo entrene Mi alimentación O mi relación Con mi familia De verdad O sea Es muy fuerte Que por subir una foto A Instagram Y no tenga los likes Que yo creo que debe de tener Me afecte ¿Sabes? O un vídeo en Youtube Que no tenga las visualizaciones Que yo crea que tenga que tener Eso no te puede afectar Entonces Creo que hay que enfocarlo Desde un punto de vista Un poquito más sano ¿Vale? Bueno Un poco para Voy a deciros un poco Bueno Todas las redes sociales Que tengo Y cómo las quiero enfocar Y en cuáles me quiero enfocar más Obviamente está Instagram Que es la primera Pero la quiero dejar Para la última ¿Vale? Vamos a empezar con Youtube Que es la que estáis viendo Vosotros ahora mismo Me encantaría que Youtube Fuera la red social Donde más interactúo con vosotros Y donde más contenido Quiero crear Quiero que sea O sea Me molaría un mazo Que fuera como mi red principal Y rollo Que aquí hubiera Mucha interacción Y os suscribáis Y veáis los vídeos Y comentéis Le deis like Lo que sea ¿Vale? Creo que puedo Me flipa Además me gusta mucho Me gusta mucho Hablar delante de la cámara Entonces Youtube Me encanta Y quiero que sea Una de las redes sociales principales No solamente Pues oye Edit de entrenamiento O motivación Sino también enseñaros Contaros mis planificaciones Entretenimiento Cosas que se van ocurriendo No sé Youtube me gusta mucho Por ejemplo Twitch A ver No le estoy dando mucha caña Porque para Twitch Se necesita Echarle horas Entonces Eso yo creo que Para invierno Es más interesante ¿Sabes? En plan Estar en mi casita Con mi streaming Tal no sé qué Y creo que Youtube y Twitch Son redes sociales Donde puedes fidelizar Mucho más Es decir No es lo mismo Que te vean 5.000 personas Un vídeo de Youtube Que te lo vean En un vídeo de TikTok No es lo mismo O sea Cuando una persona Entra a Youtube Está entrando a Youtube Está buscando tu vídeo Y está viendo tu vídeo Durante 20 minutos Que es lo que quiero que hagáis Y lo que intento conseguir Es Oye Pues que os queréis Y que os entretenga Y que os mole el contenido De verdad ¿Vale? Y luego Está Instagram o TikTok Por ejemplo TikTok Dios TikTok es una locura En plan El otro día subí un vídeo Intentando no asustarme De un tostador Y tuvo 6 millones de reproducciones Y dices ¿Qué cojones tío? O sea Yo currándome aquí Edit de entrenamiento Que flipas Loco Y un vídeo asustado De una tostadora Boom Pegó un boom Que flipas Entonces TikTok Es una red social Que creo que a lo mejor Sigue un poco más Obviamente Puedes aportar contenido Tal y cual Pero que sigue más Como de captación ¿Sabes? E intentar llevar A esa gente Pues a Aquí Que es donde estamos Y donde puedo hablar Con vosotros cara a cara Y donde yo creo que Es más mejor Por decirlo así Y luego está El puto Instagram Que 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 el puto Instagram Me pega unas familias de cabeza Con el Instagram Chavales Que flipas Pero que flipas Porque no sé tío Es lo que os decía al principio De cuando hemos empezado a hablar esto No puede ser que subir un post No tenga los likes Que yo creo que debería de tener Y Y decir Vaya mierda tío No sé qué No sé cuánto No puede ser eso ¿Sabes? Entonces Instagram Va a ser una red social Que va a estar ahí Que sobre todo el tema De las historias Sirve para mostrar el día a día Que flipas Los posts A lo mejor tengo que darle A otro enfoque Y aprovecharlo Rear Hacer resumen De los vídeos de YouTube No sé cómo lo haré Pero bueno Que sepáis que también está ahí Y le voy a intentar sacar partido Y sacarle caña Eso es un poco pues el resumen De las redes sociales Que yo uso Y cómo las quiero enfocar Y luego también El otro día Me acuerdo que puse en un ¿Qué es esto? Es como Es panela Se llama panela No es azúcar Es panela No sé qué será la panela Yo nunca he usado panela en mi casa Es que están en mi casa Pero bueno Lo que os decía El otro día puse un post en Instagram De Por ejemplo Tío Cuando yo antes de empezar el volumen Estaba así Esas fotos tenían más de 2000 likes Tío Y ahora ha bajado muchísimo Y es en plan Yo lo intento analizar siempre En plan ¿Por qué? O sea A lo mejor os parece una tontería Ya os digo Que a lo mejor no es sano Pero intento Intento que sea lo más sano posible Y hacerlo de la forma más sana posible Para que no me afecte Y que me dé exactamente igual ¿Sabes? Pero es verdad Que hay veces que no me dé igual Digo Coño Porque si yo me curro esto No tiene la repercusión Que yo creo que debería tener Debería de cambiarlo Pero bueno Son mis rayadas Y mis cosas También creo que Instagram es un sitio tan visual Tan postureo Tan Instantáneo Boom No sé qué Foto Que a lo mejor por ejemplo La gente Cuando tú llegas al final Y obtienes el resultado Es mucho más visible Que el proceso ¿Cuál es el problema? Que en el proceso Es en el momento Donde estás más tiempo Que en el resultado Por ejemplo Voy a poner el ejemplo De un volumen Un volumen A lo mejor Genera menos visibilidad En Instagram Por una foto en volumen No lo mismo Que una foto en definición Rajado con venas Y abdominales ¿Sabes? Entonces eso O sea Al final no puedes hacer nada Yo no me voy a quejar Para nada Por ejemplo O sea No estoy diciendo No tío Hay que ver más Vamos a ver Instagram es lo que es Y tienes que adaptarte a ella ¿Sabes? Y ya está Intentar progresar en ella Y ya está Y el momento que tú Tengas ese resultado final Obviamente Va a ser mucho más visual Y a la gente Le va a gustar mucho más Es que es así No pasa nada Simplemente reflexionarlo Y decir Oye pues Porque es así Esto es así No sé Entonces eso chavales Así a modo de resumen Youtube Youtube quiero que Darle mucha caña Y que Porque aquí creo que Puede interaccionar Mucho más con vosotros Instagram va a ser una red social Un poco más día a día Y también le quiero dar caña a TikTok Y en invierno Le daré cañita a Twitch Entonces bueno No sé si este vídeo Os volamos Os lo quería contar La opinión Os quería decir Esta pequeña reflexión Y Oye si a alguno le ha servido Pues de locos O si alguno está empezando En el mundo de las redes sociales Pues mira Yo las veo así Al final Todo se resume En una cosa Dejar de llorar Y ponerse a crear contenido A grabar A editar Fotos Contenido Resúmenes de rutina Adentramientos Yo que sé Lo que sea Y sobre todo No quejarse de Ay no No tengo Visibilidad en Youtube Coño Subes un vídeo a la semana Pues ponte las pilas Y sube cinco ¿Sabes? Así que Todo se resume al final En currar En trabajar En ponerse las pilas Grabar Crear contenido Entrenar Y a darle caña Poco a poco Y ya está chavales Lo que pasa es que Obviamente pues A lo mejor hay momentos Donde te apetece más parar Y estar chill Y reflexionar un poco Como por ejemplo Me ha pasado a mi Estos últimos meses Así que Nada gente Espero que os haya gustado El vídeo Gracias por comeros Mis chapas De reflexiones Gracias por verme Si no estás suscrito Suscríbete Y si te ha suscrito Tu huevo gordos Nada gente Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo Herreros Adiós 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 Adiós